Me contradigo en ti Que tengo ganas de mirarte y de no verte Que nacen ganas de quedarme, pero debo irme Y es irremediable como el no sufrir Si me quedo aquí No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues Entre tanta gente Todo este desfile de intención ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? Que hoy te abraza Que cuando no estoy esperando Algo trae tu nombre Y me vuelvo loca Al sentirte aquí Al matarme así Al matarme así De intención ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? Sabes a las cosas que aparecen Cuando apagas la mirada Y te hacen reír No quiero amanecer No quiero amanecer ni despedirme Pero no puedo quedarme En ti No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor Amor No, que todavía me consigues Entre tanta gente Y todo este desfile De intención ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? ¿Qué hacemos tan lejos? ¿Qué hacemos tan lejos? ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? Me contradigo en ti